¿Qué tal amigos? Les habla Ernesto Sosa Naranjo vocalista del Grupo Venus de Aguililla Michoacán para agradecerles el apoyo brindado a mi nuevo tema Hazme Entender. Muchísimas gracias. ¿Cuántas veces me has oído hablar y no me escuchías? Yo no sé si es que tengo la razón, pero mis celos me atormentan y aunque sé que me hacen mal, por ti los tengo. Tal parece que todo me sale mal, si yo te quiero, pero hay dudas que me vayas a engañar y yo me muero. ¿Y qué puedo hacer? Hazme Entender que no estoy solo. Que tú me vas a acompañar en mi vejez hasta que muera. ¿Y qué puedo hacer? Hazme Entender que tú me quieres que nunca he habido y que en tu vida nunca habrá otros quereres. ¿Y qué puedo hacer? Hazme Entender que no estoy solo. que tú me vas a acompañar en mi vejez hasta que muera. ¿Y qué puedo hacer? Hazme Entender que tú me quieres, que nunca he habido y que en tu vida nunca habrá otros quereres. ¿Y qué puedo hacer? Hazme Entender que tú me vas a acompañar en mi vejez hasta que muera. ¿Y qué puedo hacer? Hazme Entender que tú me vas a acompañar en mi vejez hasta que muera. ¿Y qué puedo hacer? Hazme Entender que tú me vas a acompañar en mi vejez hasta que muera. ¿Y qué puedo hacer? Hazme Entender que tú me vas a acompañar en mi vejez hasta que muera. ¿Y qué puedo hacer? Hazme Entender que tú me vas a acompañar en mi vejez hasta que muera.